De la dirección de nuestra celebración. Inicio con ella preguntándoles cuál es nuestra relación con Dios. Cómo estamos hoy con Dios. A inicios del confinamiento la solidaridad afloró, el amor por las personas afloró y la indiferencia cerró sus brechas. Luego en el buscar de nuestra normalización, de nuestras actividades, esa solidaridad y ese amor por los demás cayó y nos encapsulamos en nuestras casas y el amor por el prójimo desvaneció. En la búsqueda de Dios permanente nuestra, muchos la aumentamos, muchos apenas iniciamos a buscarlo y muchos nos enfriamos. Pero vuelvo y pregunto, ¿cuál es nuestra relación con Dios? La relación con Dios no es volvernos solo religiosos. La religión vuelve esclavo al hombre porque es cumplir unas condiciones, pero en algunos casos actuar diferente. Y el buscar de Dios y mejorar nuestra relación con Dios es un proceso de agradarlo y servirle. Dios en su primer mandamiento nos dice ama Dios sobre todas las cosas y en el segundo ama tu prójimo como a ti mismo. Y también nos invita a perdonar. Dios nos dice que perdonemos. Y el pasado es pasado, se queda en el pasado y el presente es hoy y nuestra oportunidad de actuar, de tener acciones y no solo con los de la calle, también con los de nuestra casa e incluso con aquellos que ya no existen. Pero tenemos que pedirles perdón porque en algún momento nos cargamos contra ellos. Allí nuestra relación con Dios inicia a mejorar, empieza a mejorar porque nuestro corazón se va limpiando. También buscar a Dios es buscarlo para nuestras decisiones, para nuestros negocios, para todo lo que nosotros hacemos. No es solamente buscarlo para nuestro propio beneficio, sino consultarle en todo momento. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo hago? Dios en su palabra en Santiago 4.7 nos dice Someteos pues a Dios, resistirá al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiar las manos y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. La invitación es de hoy decir, amemos a Dios, busquemos la oración, pero también tengamos actos de amor y purifiquemos nuestros corazones. Y allí nuestra relación con Dios va a ser mejor, va a ser agradable. Y esa es una manera de mejorar nuestra relación con Dios. Que tengamos en Dios. Gloria a Dios. Qué maravilloso tiempo de alabanza, de adoración, qué maravilloso tiempo en la presencia del Señor. Le damos las gracias a Jonathan y a Jennifer por disponer su corazón para adorar al Señor con nosotros. Nada, recuerden, nada es imposible para nuestro Dios. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si usted en esta mañana está, o en este día está viviendo, está experimentando una sensación diferente a lo que Dios planeó que usted experimentara, usted hoy puede decir, en el nombre de Jesús, hecho fuera todo lo que me quiere detener, todo lo que me quiere traer angustia, todo lo que me quiere oprimir, porque hoy tengo libertad, porque no hay nada imposible para nuestro Dios. Declárelo ahí, levante sus manos ahí donde está. Y dígale, Señor, gracias, porque no hay nada imposible para ti. Todo es posible, todo es posible. Y a ti que me estás escuchando, esta palabra, quiero declarar esta palabra de bendición sobre tu vida. Todo es posible para Él. No hay nada imposible. Llevarse este coronavirus, Él lo puede. Guardarnos de enfermedad, Él lo puede. Él lo puede todo. Proveerte para todas sus necesidades, Él lo puede hacer. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Y este día es un día de bendición, un día de consagración. Es nuestro día de cena del Señor al final de la palabra que hoy el Pastor Hilder va a dar. Vamos a compartir la cena del Señor y esperamos que sea un tiempo glorioso, en un tiempo en que tú puedas tener comunión con el Espíritu Santo y podamos seguir conectados con su presencia. Dios es bueno. Siento una presencia de Dios maravillosa. Este tiempo de adoración nos conectó muchísimo con Él. Él es nuestro Señor y nuestro Dios. Simplemente cierra un momento tus ojos ahí donde estás. consagremos este tiempo para Dios. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Dios de la gloria, porque tú hoy nos vas a animar con la palabra. Hoy nos vas a fortalecer nuestro espíritu. Hoy vas a permitir que el toque de tu espíritu, Señor, caiga sobre nosotros. Hoy vas a permitir, Señor, que salgamos renovados, nuestras fuerzas avivadas. Si tú has estado preocupado por tu empleo, por tu economía, por tu salud, hoy quiero decirte, Dios hoy vino para fortalecer nuestro espíritu. Hoy Dios vino para traer consuelo, aliento, ánimo, fortaleza. Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú cuidas de nosotros. Qué maravilloso día, tan glorioso, Señor. Y yo te invito, Espíritu Santo, que tú vengas con un manto poderoso de consuelo. Ahí, ahí donde tú estás, esa mujer que está, ahora mismo están rodando lágrimas por tu rostro. Hoy quiero decirte que Dios está ahí contigo, que no has estado sola en este proceso, que Él ha sido fortaleza sobre tu vida, y que Él te dará la victoria sobre cualquier adversidad. A ti que estás preocupado, Dios hoy te dice, aún no se ha cortado la mano de Jehová para bendecir, para levantar. Ay, poderoso es el Señor. Siento una presencia de Dios poderosa hoy en este lugar y en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy se cumple en nosotros la palabra que tú dijiste. Les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Espíritu Santo, el Consolador no vendría a ustedes. Y en este tiempo de crisis, en este tiempo de adversidad, el Consolador ha estado con nosotros. Señor, gracias. Hoy disfrutamos, respire su presencia, disfrute su presencia. en su presencia y plenitud de gozo, delicias a su diestra, por siempre y para siempre, Señor, gracias. Hoy nos deleitamos en ti, disfrutamos de tu presencia, Señor, disfrutamos del refrigerio de tu espíritu. No se deje distraer por las cosas a su alrededor. Conéctese con Dios, porque hoy es una mañana de gloria. Hoy es una mañana en que el Espíritu Santo se derramará en su vida, en su casa, en su generación, y en todos aquellos que hemos creído que no hay nada imposible para Él. Señor, gracias. Te bendecimos. Y damos espacio a la palabra del Señor. Conéctese con la palabra, que hoy Dios pueda alentarlo y animarlo. Que no más para alentarnos, sino la palabra. Pedro dijo, Señor, aquí el iré si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y hoy Dios nos va a dar palabra, hoy nos va a dar pan, para que nuestra hambre espiritual sea saciada. Señor, gracias. Bendecimos tu nombre en esta mañana. Y seguimos conectados con tu espíritu. Bendecimos tu espíritu. Dios me los bendiga a todos, amados hermanos y amados amigos que nos visitan. Es un gusto para mí estar con ustedes, y es un placer para mí predicar la palabra del Señor. Creo que para eso el Señor me creó, para predicar su palabra. Espero que hoy Dios nos hable. La voz más segura de Dios es la palabra, su palabra, la Biblia, la voz más segura de Dios para nuestras vidas. Y hoy estaremos hablando de un tema muy importante, que está en el libro de Efesios, el cual yo invito a que vaya en este momento. Vaya por favor conmigo al libro de Efesios, en el capítulo 6. Libro de Efesios, capítulo 6. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1. Libro de Efesios, capítulo 6, versículo 1. Por favor vaya allí conmigo. Efesios 6, 1. Para estar compartiendo la preciosa palabra del Señor. Perdón, Efesios 6, 10. Dice la palabra de Dios, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Escuche esta palabra, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo que nos invita a tomar fuerza, no una fuerza propia, a tomar fuerzas en Dios. Y dice el 11. Vestido de toda la armadura de Dios. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amado Padre Celestial, delante de ti estamos en este día, en este momento, declarando que tu presencia gobierna sobre este lugar. Declarando, Señor, que tú eres, Señor, omnisciente, omnipotente, Señor. Que tú estás en todo lugar. Que los que, Señor, escuchan esta palabra, son bendecidos. Háblanos profundamente al corazón. Necesitamos de ti grandemente, Padre. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Una mujer vivía unas situaciones difíciles. Y esta mujer un día tomó la decisión de buscar consejería. Y fue donde un pastor, ya un pastor de edad, con anciano. Y esta mujer consultaba a este pastor cada vez que tenía un problema. Y este pastor tenía la costumbre de buscar en la Biblia una palabra de consuelo para ella. Y allí en su oficina le daba la palabra de consuelo. Y oraba por ella. Y al final siempre usaba una frase. Esto pasará. Y esa mujer volvía a tener una dificultad. Volvía a donde ese pastor. Ese pastor le compartía una palabra conforme a la necesidad que tenía. Y terminaba con aquella frase después de orar. Esto pasará. Un día ese pastor ya muy anciano. Esta mujer fue a visitarlo. Y después de una consejería, al terminar todo, le dijo, esto también pasará. Pero le dijo, quiero decirte algo. Quizás algún día yo ya no esté. Y quizás tú vas a tener un problema muy grande. Yo quiero regalarte este cofre. Y en este cofre voy a dejarte un regalo. Pero solo lo vas a destapar en un momento de muchísima crisis. Cuando crees que ya no puedes más, vas a destapar este cofre. Y la mujer se fue para su casa. Tomó el cofre y lo guardó en un lugar especial de su casa. Con el tiempo olvidó el cofre. y tuvo una situación muy difícil. Y se fue para la oficina de aquel pastor. Y cuando llegó a la oficina a preguntar por el pastor, le dijeron, no, el pastor murió. El pastor murió, lo enterramos y el pastor ya no está. Y esta mujer en esa crisis que tenía tan alta, dijo, pues, el hombre que siempre me aconsejaba, que siempre me ayudaba, hoy ya no está. Estoy en crisis, no sé qué hacer. Y en medio de esta situación, recordó, trajo a la memoria el cofre que el pastor le había regalado. Y fue a su casa, fue a aquel lugar especial donde había guardado el cofre y destapó el cofre que estaba sellado. Y dentro del cofre había un papel enrollado, un pergamino enrollado. Y ella abrió el pergamino viendo que había dentro de este papel. Y dentro del pergamino enrollado había unas palabras escritas. Y esas palabras escritas eran esto también pasará. Yo quiero decirte en este día, en esta mañana, estemos firmes porque esto pasará. Esto pasará. El libro de Efesios nos habla de días malos. Hay días malos. Dice, para que estemos firmes en el día malo. Estemos firmes en el tiempo malo. Pero yo quiero decirte, los tiempos malos pasan. No se quedan para siempre. Y esta crisis que estamos viviendo y ya llevamos dos meses o un poco más en ella va a pasar, hermano. Tarde o temprano va a pasar. La pregunta es, cuando todo esto pase, ¿cómo vamos a estar? ¿Cómo va a estar usted y yo? ¿Cómo vamos a estar ante todo esto? ¿Cómo va a estar nuestra familia? Después de todo esto. ¿Cómo van a estar nuestros hijos? ¿Cómo va a estar nuestra fe? ¿Cómo va a estar nuestra iglesia? ¿Cómo va a estar nuestro trabajo? Y es necesario que permanezcamos firmes en el momento de la dificultad. Con la esperanza, con la fe, puesta en el Dios que cambia los tiempos. Creyendo que esto también pasará en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y por eso hemos titulado esta palabra, firmes porque esto pasará. Y así es que quiere Dios que estemos firmes, porque esto también pasará. ¿Y en qué debemos estar firmes? ¿En qué deberíamos estar firmes? Debemos estar firmes en la vivencia. El texto nos enseña en qué debemos estar firmes. De pronto usted piensa, Pastor, yo estoy firme. Usted viera, yo pienso en Dios. De pronto en la mañana hago una oración, de pronto en la noche hago una oración. De vez en cuando tomo la palabra y la leo. Y por eso, Pastor, quiero decirle que yo, yo estoy firme. Pero ¿en qué cosas nos dice el contexto de este texto que debemos estar firmes? Esto es bien importante. Y como yo sé que usted es muy juicioso y tiene la palabra de Dios en su mano, le voy a invitar que vaya al mismo capítulo 6 de Efesios, capítulo 6, versículo 1. Dice, Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Lo primero que muestra acá es que los hijos deben estar firmes en la obediencia a los padres. Hay varias crisis en este tiempo de encierro. Una es que muchos hijos están saliendo a la calle. Esos días en la noticiero cogieron a un niño o un adolescente o preadolescente y estaba en la calle y lo llevaron a la casa y el papá dijo, él salió sin mi permiso, él salió sin mi autorización. Hijo, yo quiero decirles algo de parte del Señor. Sean obedientes a los padres. Sean obedientes a los padres. Ya estábamos pasando, ya pasamos la barrera a los 700 personas infectadas en el día. Sean obedientes a sus padres. Hay unas normas que nos están dejando que es para nuestro beneficio, para nuestra salud. Y sean obedientes en este tiempo de cuarentena, pero también sean obedientes siempre. Entonces, algo que le pide la palabra del Señor, a los pies de Dios, por medio de su palabra, es a los hijos, que todos somos hijos, ser obedientes a los padres. Y esta obediencia se ve muy marcada, sobre todo, a los hijos que todavía están en casa, de sus padres. Pero el versículo siguiente, el versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. Este versículo 2 ya acoge a aquellos con fuerza que aún están fuera de la casa de sus padres. Aquellos que ya somos adultos, que ya incluso tenemos una familia, pero que nuestros padres siguen necesitando que los honremos. Una pregunta, hemos estado pendientes en este tiempo de cuarentena de nuestros padres. ¿Usted sabe de qué necesidad tiene su familia? ¿Qué necesidad tiene su padre, su madre en este momento, en este instante? ¿Usted conoce la situación que ellos puedan estar viviendo? Es muy importante, amado amigo y hermano, que nosotros honremos a nuestros padres. Honrémoslos con nuestro comportamiento. ¿Sabe que cuando usted hace algo indebido, usted está dejando en deshonra al padre? Cuando un hombre toma dinero y lo roba, está deshonrando su apellido, está deshonrando su familia, está deshonrando sus padres. Porque eso no les enseñaron, no les enseñó sus padres a ellos, pero ellos les están mostrando una imagen negativa de sus padres a la sociedad. Tremendo eso. Entonces usted dice, pastor, yo estoy firme, pero usted está firme en la relación familiar. Porque eso es lo que está tocando allí, en el primer punto. Relación familiar. Honrar a padres de una manera especial. Obedecer a los padres. Buen tiempo que tenemos de parte de Dios en esta ocasión para nosotros entrar en relaciones profundas e importantes. En este tiempo de crisis están pasando dos cosas. Las relaciones con los hijos están mejorando y con la pareja o la relación con los hijos y con la pareja están entrando en crisis. Si no estamos poniendo en práctica los principios bíblicos que Dios nos dejó, vamos a encontrar que la relación va a entrar en crisis, hermano. Escúcheme esto. Esto es muy importante. El enemigo está atacando a la familia en este tiempo. El enemigo está atacando la relación familiar en este tiempo. Por eso nosotros tenemos que estar firmes en la vivencia en casa, hermano. Y eso nos invita al texto. Estemos firmes en la vivencia en casa. Pero el texto también nos invita a estar firmes en la vivencia, en el trabajo. Dice el versículo 3, perdón, versículo 4, y vosotros, padres, no, voy a seguir con la primera parte, vosotros, padres, versículo 4, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces aquí hay un equilibrio que la palabra del Señor nos pide. Que disciplinemos a nuestros hijos, pero que no los provoquemos a ira. Oiga, parece un desafío grande, ¿no? ¿Cómo disciplinar a un hijo sin provocarlo a ira? Algunos dicen que la disciplina es incorrecta, pero lo que nos enseña la Biblia es que la disciplina es correcta, lo que es incorrecto es provocar a ira a nuestros hijos. Entonces, ¿cuál es el gran desafío de un padre para su hijo en este tiempo? Cuando usted le diga algo a su hijo, cuando usted discipline a su hijo, usted debe hacerle entender que es por amor. No puede usar usted amenazas y cosas que creen ira en su hijo. No lo amenace con cosas que atenten contra su alma de una manera que él se sienta airado contra esto. Padres, es muy importante cómo le decimos las cosas a nuestros hijos. Hay que decirle las cosas a nuestros hijos, pero hay que saber se las decir. Cuando un hijo empieza a entrar en ira cada vez que el padre le habla, ya no lo escucha. Escúcheme eso. Un niño que su padre lo provoca ira, él apenas empiece su padre a hablar, va a empezar a sentir ira y se bloquea y no lo escucha. Hay que tener cuidado con eso. Nuestros padres, por lo menos en mi casa, decían ese muchacho se curtió. ¿Qué es ese dicho de ese muchacho se curtió? Es un muchacho que le han dado tan fuerte, es un muchacho que le han provocado tanta ira que ya le van a hablar y está cerrado y ya no le vale ni que le hable ni que lo discipline. Entonces, si usted quiere una disciplina efectiva, no provoque ira a sus hijos. Este es el consejo de la Biblia. Entonces, para mantener la armonía en el hogar necesitamos hijos obedientes, hijos que honren a los padres, pero padres que disciplinen sin provocar ira en los hijos. Y así vamos a estar bien en este tiempo de cuarentena. Así vamos a permanecer firmes y cuando termine esta cuarentena, sabe cómo va a estar su familia en bendición. Pero si empieza a haber deshonra a los padres, si empiezan a haber hijos que contestan, hijos que hacen cosas mal y padres que disciplinan creando ira, cuando termine, hermano, esta cuarentena, la familia puede estar dividida. Así que, hermano, yo quiero que usted tenga muy presente esta palabra de parte de Dios, porque es una palabra muy importante de parte de Dios para usted y para mí en este tiempo. Pero también el versículo seis nos invita a estar firmes en la vivencia en el trabajo. Dice el versículo seis. No sirviendo a, perdón, cinco, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Quiero explicarle algo. Allí no se habla de trabajador y de jefe. En ese contexto se hablaba era de siervo y de amo. Pero para traer el contexto de hoy vamos a pasarlo a trabajador y jefe. Entonces vamos a verlo así. Trabajadores, obedezcan a vuestros jefes terrenales con temor y temblor. Con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. En este tiempo sí hay una bendición grande es tener trabajo. muchas personas, miles de personas a nivel mundial se están quedando sin empleo, sin trabajo. Y muchos que tal vez no les gustaba su trabajo, muchos que no les gustaba su jefe, hoy están anhelando tener ese trabajo que perdieron. Así que usted bendiga el trabajo que Dios le dio. Si usted tiene trabajo, bendígalo. Y si no tiene trabajo, en el nombre de Jesús que Dios le dé una oportunidad de trabajo, de negocio, de empresa en el nombre de Jesús. Pero yo le quiero decir algo. Si usted tiene un trabajo, aprenda a tratar bien a su jefe. Porque la persona que aprende a tratar bien a su jefe le va a ir bien en su trabajo. No estoy hablando de lamber, como dicen vulgarmente. No estoy hablando de limpiar el hombro. Estoy hablando de hacer las cosas bien. En obediencia. Siervos, obedece a vuestros amos terrenales o a vuestros jefes. Entonces, obediencia, está pidiendo el versículo aquí. Y sencillez, que también lo podemos llamar humildad. Use esas dos cosas en el trabajo. Obediencia y humildad. Y le va a ir bien. Yo tenía una jefe un tiempo y esa jefe tenía un temperamento muy fuerte. Muy, muy fuerte. pero yo a esa jefe le obedecía. Esa jefe me decía haga tal cosa. Yo lo hacía. Era diligente y la trabajaba con mucha sencillez y ella me fue cogiendo cierto aprecio. Yo trabajaba en el área pública en ese tiempo y me acuerdo que estaban se acabaron los contratos y esta jefe dijo solo quiero que me contraten a dos personas y entre esas dos personas que ella deseaba que contrataran estaba yo. Debemos crear un impacto en el corazón de las personas. No, es que tiene un temperamento muy fuerte. Sí, pero con obediencia y con humildad nos podemos ganar aún a nuestro jefe. Tremendo eso. Esa es la recomendación de Dios para los que son empleados. Pero también hay una recomendación para los que son jefes. Dice eh perdón voy a leer versículos es que siga hablando aquí los empleados no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres sino como siervos de Cristo de corazón haciéndolo haciendo la voluntad de Dios y aquí hay otra clave y es cuando usted esté trabajando no diga estoy trabajando para Julano de tal diga estoy trabajando para el Señor. Si yo le hago una pregunta el trabajo que usted tiene quién se lo dio si su respuesta es tan consciente que sabe que es Dios ¿por qué cuando usted trabaja no lo hace para Él? Eso es muy importante si usted va a trabajar si usted va a hacer algo que Dios le puso a hacer ¿por qué no lo hace como haciéndolo para Dios? Haga las cosas bien diga mi jefe es el Señor solo que usa al jefe terrenal pero mi jefe realmente es Dios es el que me da el trabajo y honre a Dios con lo que usted está haciendo dice el versículo 7 sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres sabiendo que el bien que cada uno hiciera ese recibirá del Señor sea siervo o sea libre tremendo eso entonces hermanos nosotros debemos aprender a servir al Señor por medio de nuestro jefe y aquí hay un consejo para los jefes versículo 9 y vosotros jefes aquí dice amo pero voy a poner jefes para entenderlo mejor haced con ellos lo mismo dejando las amenazas escuche esto dejando las amenazas sabiendo que el Señor de ellos que el Señor de ellos y vuestro y vuestro está en el cielo entonces usted tenga algo presente y eso es para los jefes no amenace a su empleado usted no es el Señor de su empleado usted es el jefe de su empleado el Señor de su empleado es Jesús si usted es un jefe cristiano tiene que saber que el mismo Señor de su empleado es un mismo Señor por lo tanto trátelo como un hermano no le estoy diciendo que no le mande a hacer cosas no le estoy diciendo que no le exija no le estoy diciendo que no le exhorte cuando sea necesario le estoy diciendo que lo trate bien que lo trate como un hermano como un hijo de Dios como eres usted y Dios lo va a bendecir en su empresa yo le quiero decir algo a usted jefe que Dios le da provisión por medio de su empresa que sería su empresa si sus empleados que sería su empresa sin ese empleado que sabe hacer bien su función por eso bendiga a sus empleados y hoy en este tiempo de crisis económica si que necesitamos que hayan buenos jefes y si que necesitamos que hayan buenos empleados entonces este es el equilibrio que Dios nos está diciendo que seamos firmes en la vivencia en la vivencia en el hogar y la vivencia en el trabajo y quiero terminar este punto diciéndole algo tenga cuidado con el trabajo en casa porque el trabajo en casa tiene cierta comodidad pero tiene un problema no tiene horario y yo quiero desafiarlo a que usted le ponga horas al trabajo en casa póngale horario si usted necesita apagar su celular después de cierta hora porque hay gente que quiere trabajar hasta las doce una de la mañana y lo va a involucrar usted en el trabajo si usted necesita apagar su celular sus medios y decir no es que yo ya te necesito entrar porque estando en la casa usted puede perder hermano a su familia ayer hablaba con un pastor de Santander y este pastor me dijo me tocó sacrificar a un Isaac algo que amaba mucho porque en ese tiempo de cuarentena se me multiplicó el tiempo de trabajo y ya no estaba pasando tiempo con mi familia y yo estaba estudiando en la universidad y me tocó cancelar el estudio porque no tenía tiempo me levantaba en la mañana medio estaba orando y salía y me ponía a estudiar y me ponía a hacer todo porque trabajaba estudiaba y hacía un poco de cosas y estaba enredado y me tocó sacrificar a un Isaac hermano tenga cuidado el trabajo en caso es una bendición pero que no se le convierta en una maldición amado hermano ok entonces necesitamos entender esto firmes en la vivencia en el hogar y firmes en la vivencia en el trabajo y también el texto nos invita a estar firmes en la lucha es una invitación que nos hace este texto a estar firmes en la lucha y dice la biblia también acá en el versículo 12 Efesios 6 12 porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes entonces nosotros tenemos una lucha y esa lucha no es solo física esa lucha es espiritual entonces aquí han manejado dos extremos aquellos que dicen no no hay no hay influencia de demonio no hay influencias de nada espiritual no lo que pasa solamente es físico y hasta el otro extremo el otro extremo donde dicen no hermano todo es espiritual todo es espiritual y viene solo de lo espiritual pero yo quiero decirle algo lo espiritual afecta lo físico y lo físico lo que hacemos en lo físico afecta también lo espiritual entonces tenemos que aprender a pensar como creyentes integrales es decir usted tiene una influencia espiritual y aquí empieza a nombrar potestades principados y esa esa influencia de los principados son influencias demoníacas que actúan sobre autoridades que actúan sobre naciones son influencias demoníacas que actúan sobre ciudades sobre departamentos entonces hermano las alcaldías tienen influencias y por eso hemos orar por nuestros gobernantes ay porque el alcalde le entregó la ciudad a Changón porque hay una influencia espiritual sobre esta persona y ese mundo espiritual que está creando presión crea resultados dañinos si nosotros no oramos entonces hermano empecemos orando criticar menos y orar más porque nuestros gobernantes también están en crisis nuestros gobernantes están bajo una presión ningún gobernante esperaba que eso llegara al mundo ningún gobernante tenía algo preparado de antemano para sacar todo esto adelante muchos están trabajando sobre la marcha planifican algunas cosas pero están trabajando sobre la marcha y pueden tener consejos equivocados diabólicos así que nosotros tenemos que orar por los gobernantes que Dios les dé sabiduría que Dios ponga gente a su alrededor que los aconseje de parte de Dios hermanos pero también tenemos que orar por nuestra familia hay una lucha espiritual y usted va a ver que hay familias que empiezan a ser atacadas con algo específico y van a ver que hay conflictos continuos por lo mismo cuidado debe haber algo espiritual detrás de esto y yo quiero que analice hoy algo y el Espíritu Santo lo va a traer a su mente que situación espiritual se está viviendo en mi casa quizás usted no lo había entendido pero en esta mañana Dios le está haciendo entender que cosa está siendo repetitiva en mis hijos en mi casa porque hay tanta discusión entre parejas porque hay conflicto porque no hay acuerdos porque hay violencia hay que entender esto porque no puedo dormir que está pasando en mi vida porque no puedo orar porque no puedo leer la Biblia entonces hermanos si nuestra influencia no tenemos lucha contra carne ni sangre entonces no se ponga a pelear simplemente con su esposa no se ponga simplemente a pelear con sus hijos no se ponga simplemente a pelear con su jefe entienda que detrás de todo esto hay algo espiritual y que tenemos que atacar lo espiritual y ya hablamos de unas recomendaciones humanas o físicas que podemos hacer en el versículo en el punto uno pero en ese punto le estoy hablando que también debemos estar firmes en el área espiritual en la lucha que empieza en lo espiritual que tal sacar un día de ayuno por nuestra familia que tal sacar un día de ayuno o más por nuestros hijos que tal sacar un día de ayuno por el trabajo que tal hermanos estar orando y ministrando a nuestros hijos en las noches en las mañanas que tal si un día en vez de pegarle a tu hijo lo pones y oras por él un buen rato lo llevas a un lugar le ministras oras por él le dices que renuncia a ciertas cosas y oras por él le bendices le dices lo amado que es le dices buenas palabras de parte de Dios Dios te creó para esto Dios te creó para que seas un príncipe de Dios una princesa Dios te creó para que seas un hijo tu vida tiene un propósito tú tienes un valor te amamos en esta casa necesitamos entender que hay influencias espirituales amados hermanos y debemos estar firmes en esta lucha un soldado está firme y consciente que hay lucha que hay pelea nosotros los cristianos estamos en una lucha constante contra los demonios contra las fuerzas demoníacas y si usted leyó el texto junto conmigo se dio cuenta que el demonio está organizado nosotros también debemos organizarnos hermano todos los sábados estamos teniendo un ayuno a nivel nacional como asamblea de Dios usted simplemente entra a la página de facebook del concilio nacional asamblea de Dios o la página de youtube del concilio nacional asamblea de Dios y allí todos los sábados hermano toda la mañana hasta la una de la tarde tendremos hermano un encuentro allí en ayuno tuvimos 50 días de ayuno 50 y vamos a estar pendientes porque siempre hay anuncios de cosas a nivel nacional pero también a nivel personal a nivel de iglesia estamos teniendo eventos fortalezca su vida espiritual no se pierda un culto saque tiempo para Dios no deje de hacer su altar familiar saque tiempo para Dios en su familia porque hay una lucha espiritual y usted no se puede dar el lujo de perderla porque si la pierde cuando eso termine hermano su familia puede estar mal entonces ya hemos visto la necesidad de mantenernos firmes en la vivencia diaria y ya hemos visto la necesidad de mantenernos firmes en la lucha que es espiritual y el tercer punto quiero hablarles de mantenernos firmes en la fuerza del señor esta imagen nos muestra a una mujer que es muy fuerte pero su fuerza no es de sus brazos su fuerza es de algo extra entonces la fuerza que muestra este texto no es una fuerza que viene simplemente del humano la fuerza que nos muestra este texto es una fuerza que viene de Dios yo quiero leerle el versículo 10 dice por lo demás hermanos míos fortaleceos en el señor en que se fortalece un no creyente se fortalecen cosas vanas pero un verdadero creyente se fortalece en el señor fortaleceos en el señor y en el poder de su fuerza pastor yo soy débil yo también pero el señor que tenemos es fuerte Dios es fuerte y poderoso para hacernos estar firmes en este tiempo con nuestra familia con nuestro carácter con nuestra sexualidad hermano con nuestros pensamientos con nuestro manejo del dinero Dios es poderoso para hacernos estar firmes y estar firmes hasta el final eso dice el versículo 13 dice el versículo 13 por tanto toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes y habiendo acabado todo estar firmes si usted se fortalece en el señor cuando acabe todo esto usted va a estar firme créame que mucha gente va a estar separada muchos cristianos van a negar la fe o que parecían cristianos estos días vimos un un mal testimonio de un joven que era cantante cristiano famoso a nivel mundial y se declaró homosexual abandonó la fe que usted no haga esto hermano que usted no deje al señor en un tiempo de crisis como este al contrario fortalezcase en el señor entonces hermanos firmes en la fe pero firmes hasta el final en la fe en el señor jesús y lo que nos afirma hasta el final es dice el versículo 14 que es la verdad y la justicia y vamos a seguir viendo aquí unas características dice estás pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia entonces mire la verdad de dios y la justicia de dios es la que nos afirma no viva en mentiras no viva en filosofías humanas viva en la verdad de dios y usted permanecerá firmes versículo 15 calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz importante esto hermano quiere estar firme predique el evangelio si algo fortalece la vida del cristiano es predicar el evangelio a otros haga su célula virtual convoque su familia convoque su familia y sus amigos y predique el evangelio y esto le ayudará a estar firme versículo 16 sobre todo tomar el escudo de la fe con lo que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo cuando tenemos fe el enemigo nos habla cosas y sabe que no le creemos el enemigo nos dice mire usted va a terminar mal y nosotros decimos no me irá bien dile al justo que le irá bien esa es mi fe el enemigo dice no usted se va a enfermar y se va a morir no el señor es poderoso para sanarme nosotros necesitamos tener fe para cuando venga los dardos del enemigo hermano creer que Dios está con nosotros y no déjanos derrumbar amado hermano versículo 17 y tomar el yermo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios hermano que no se pierda la salvación que no se hermano no dejemos la fe esto es muy importante y sobre todo por mantenernos en la palabra del señor ahora usted me dirá pastor como hago yo para mantener una buena lo que usted ha dicho hoy mantener una buena relación con mis hijos con mis padres con mi familia para mantener una buena relación en en mi casa en mi trabajo con mi jefe con mis compañeros de trabajo como hago yo para mantener una lucha espiritual y como hago yo para afirmarme en el señor y aquí viene la clave está el versículo 18 dice orando en todo tiempo con toda oración me parece muy muy bueno esta palabra parece como exagerado pero usa dos veces orando en todo tiempo con toda oración orando con toda oración por algo el señor quiere reflejar dos veces oración y suplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y suplica por todos los santos quiere usted ser buen un hijo quiere ser buen padre y aprender a disciplinar a sus hijos con amor quiere usted ser un buen empleado quiere ser usted un buen jefe quiere usted ganar la batalla espiritual le toca orar no hay otra fórmula orar orar y orar levántese orando cuando reciba una llamada ore señor no sé qué va a pasar con esta llamada ore ore por su amigo ore por su enemigo ore por sus hijos ore por su familia ore por su cuadra ore por su casa ore en todo lo que está haciendo mientras está trabajando ore ore para que trabaje con tiempo ore para que le rinda a su agenda ore para que tenga fuerza ore para que Dios lo guarde de este virus ore para que haya provisión ore para que sus hijos no entren en rebeldía ore muchos padres después de mucho tiempo dicen pero por qué mis hijos están así si yo los crie les di de comer y la pregunta es oraste lo suficiente por tus hijos necesitamos orar por nuestra casa matrimonio se separa pero la pregunta es oraron juntos llevaron sus situaciones a Dios en oración o simplemente discutían y trataron de arreglar todo con una discusión y nunca se pusieron a orar para arreglar las cosas orando necesitamos hermano volver a la oración y más en este tiempo volver a la oración en el Señor entonces ¿cómo nos vamos a fortalecer hasta el fin? orando es la gran conclusión hermano no tengo algo nuevo para decirle pero si tengo algo bíblico para decirle por favor ore porque eso lo va a fortalecer en este tiempo y al final usted saldrá bien si se convierte en una persona de oración amén vamos a glorificar a Dios en esta preciosa mañana quiero que oremos que terminemos esta palabra orándole al Dios y Padre nuestro al Dios que todo lo puede al Dios de nuestra vida al Dios de nuestro corazón al Dios que es bueno a Dios que es poderoso al Dios que nos ha hablado en esta mañana vamos a decirle al Señor que lo necesitamos en nuestra alma que lo necesitamos en nuestra vida Padre en el nombre de Jesús te doy gracias por esta palabra Señor necesitamos de ti en nuestra familia nuestros hijos necesitan de ti nuestros padres necesitan de ti nuestra casa necesita de ti nuestro trabajo necesita de ti nuestra empresa nuestro negocio necesita de ti Señor necesitamos de ti oh Dios en este tiempo necesitamos de tu presencia necesitamos de tu amor necesitamos de tu misericordia y verdad Señor ven sobre nosotros Padre ven con tu presencia sobre nosotros Padre que después de esta crisis estemos firmes que nos haya dividido la familia que no nos hayamos quedado sin trabajo sin economía Señor que no nos hayamos quedado sin empleados que las empresas no se cierren Señor Padre mantennos firmes Señor que el enemigo no nos haya ganado con sus demonios que Señor estemos reprendiendo toda fuerza demoníaca en la fe resistiéndola Padre en el nombre poderoso de Jesús mantennos firmes en tu presencia Señor Amén y Amén Dios los bendiga Amén muchas gracias Pastor por esa palabra vamos a compartir la cena del Señor en esta misma hora entonces aquí Sarita trae los elementos entonces vamos a hacer espacio para para podernos ubicar aquí Sarita aquí Sarita va a compartir los elementos entonces usted tiene yo me imagino que usted tiene ahí ahí en su a la mano les dijimos con anterioridad para tener los elementos del pan y el vino aquí está nuestro pan y nuestro vino entonces para que usted también lo tenga ahí y quiero leer una porción de las escrituras que está en primera los corintios Sara pásame por favor la biblia vamos a leer para compartir la cena del Señor primera los corintios capítulo 11 y la palabra del Señor que nos acaba de compartir el pastor Hilder es una palabra de mucha bendición esto pasará amén tenemos que tener la fe y quiero compartir lo que dice la palabra del Señor primero los corintios capítulo 11 versículo 20 primera los corintios 11 20 dice cuando pues os reunís vosotros esto no es comer la cena del Señor porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada que os diré os alabaré en esto no os alabo y dice el versículo 23 porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió entonces aquí tenemos el pan y tenemos el vino y vamos a a orar por estos elementos y vamos a consagrarlos a Dios Señor te doy gracias por este pan te doy gracias Señor por esta copa esta copa que representa tu sangre molida Dios de la gloria en la cruz por nuestros pecados gracias Señor por cada gota Padre porque esa sangre es tan poderosa que puede sanar que puede libertar que puede Señor traer medicina a nuestro cuerpo pero sobre todo nos puede dar la victoria sobre cualquier aflicción y nos puede llevar un día al cielo Señor gracias también te doy por el pan que representa tu cuerpo molido cada golpe cada azote Señor fue por amor a mí por amor a mi familia por amor a Colombia por amor al mundo entero y hoy Señor queremos darte gracias por ese sacrificio precioso y consagramos estos elementos Señor teniendo la fe que un día la tomaremos de tu mano y dice el versículo 24 y habiendo dado gracias damos gracias por estos elementos lo partió y dijo tomad comed esto es mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto en memoria de mí entonces yo le quiero invitar que tome el pan y vamos a compartir este pan versículo 25 así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga tome la copa y participe Padre te damos gracias gracias Señor porque la promesa que tú nos das en esta hora es que vamos a comer esta cena un día en el cielo pero la tomaremos de tu propia mano y miraremos aquel que fue traspasado a ti Jesús y nos gozaremos por aquí en la tierra haber vivido una vida de entrega haber vivido una vida de sacrificio haber vivido una vida de santidad negándonos al mundo para alcanzarte a ti Señor gracias yo te pido que traigas salvación sobre todos los que nos ven que traigas salvación sobre todos los que verán Señor esta grabación Padre que traigas salvación Señor Dios a nuestra vida y que esta cena del Señor purifique nuestros cuerpos y nos prepares para cuando tú nos llames a tu presencia o cuando tú vengas por nosotros que sabemos Señor que será pronto te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús Padre queremos orar por Andrés que es el sobrino de mi hermano Miguel Señor que en este momento está en cirugía oramos Señor por Andrés declaramos sanidad sobre el cuerpo de Andrés declaramos Señor que tú lo sacas en victoria y que tu mano poderosa Señor está sobre él y sobre su casa sobre su familia que tú eres el médico que hará esta cirugía Señor y oramos sobre todos los que están enfermos o tienen una crisis Señor y que puedan recordar la palabra que nos diste hoy esto pasará Señor que vivamos en fe y en oración en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén y Amén Iglesia los bendecimos en el amor del Señor queremos saludar a todas las personas que están conectadas queremos darle la bienvenida y queremos declarar sobre ustedes la bendición del Señor a cada familia a cada persona Dios me los bendiga feliz semana que Dios me los guarde poderosamente y les dé provisión para todas las cosas Dios los guarde bendiciones chao Dios me los bendiga Dios me los bendiga Gracias por ver el video.